Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y sé que al decirte que soy pobre, no vuelves a sopreír. Y no tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor y para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer. Pero si no quieres, ni modo que hacer. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor y para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer. Pero si no quieres, ni modo que acepto. Esa noche quiero pedirte un favor. Es algo que yo sé muy bien. Como a mí la sabrás comprender. Solo por esta ocasión estaré. Para ser tu amor, esta vez te abro mi corazón como amigo. Soy enamorado. Soy enamorado de alguien que conoces bien. Y quiero pedirte. Y quiero pedirte. Y quiero pedirte. Y quiero pedirte. ¡Vale, por esta ocasión! Dile que cuando estoy lejos, solo en ella pienso en mí, y cada despertar a su lado es para mí una bendición. Dile que jamás supere de mí una mentira. Que la hago tanto que a veces no se lo diga. Dile que voy a seguir con mi promesa siempre fiel De amarla aun cuando el invierno se refleje en esa piel Con cariño, cariño de ustedes Con soledad, no quiero a alguien que te llamará Que se acabó lo nuestro y que no hay más atrás Todo el santo, santo, mucho llanto de gritarle Y quiero saber qué estás haciendo para olvidarme La llamada es para decirte Que mi corazón se ha vuelto un día Que desde aquel día que te fuiste Me volví preso de la melancolía Y mi alegría se marchó contigo Que no te voy a decir no estás conmigo La llamada es para decirte Que poco a poco pierdo la tontura Y que está rico con todas tus cosas Y me dicen que se sientan solas Que mi reloj no camina las dos Y que se falta para seguir mi amor La llamada es para decirte que aún te amo Que la llamada es para decirte que aún te llaman Quiero sentir tus labios aunque sea una vez. Llévame al cielo y bailemos mi amor. Que los ángeles canten conmigo esta canción. Abrázame fuerte que lo nuestro te cerca te amas. Han pasado los años, no lo puedo imaginar. Mi camino tú has sabido iluminar. Te doy gracias a la vida con estas. Llévame al cielo y bailemos mi amor. Que los ángeles canten conmigo esta canción. Abrázame fuerte que lo nuestro crece cada día más. Han pasado los años, no lo puedo imaginar. Mi camino tú has sabido iluminar. Le doy gracias a la vida por estar. 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 ¿Vistos?